Un grupo de científicos ha confirmado que un hombre de 73 años llamado Ernie Laponte y residente en Leat, Dakota del Sur, es bisnieto de Toro Sentado, el legendario jefe de los SIUS. No fue fácil, los investigadores tardaron 14 años en aislar el ADN de un mechón de pelo que se conserva del líder indígena. Según los científicos, se trata del primer ejemplo de confirmación de una relación familiar entre un individuo vivo y otro histórico, mediante cantidades tan limitadas de ADN antiguo. Toro Sentado es conocido por guiar a su pueblo durante el siglo XIX en la resistencia contra el expansionismo del gobierno de Estados Unidos. Dirigió a 1.500 guerreros indígenas en la batalla de Litter Wilkhoff contra el séptimo de caballería liderado por el general Caster, que murió en el combate.